Paletas para nuestras mascotas de Uno Lovers Trituramos una taza de arándanos con un chorro de leche de almendra sin azúcar Nuestro yogur griego Apenas vemos que cambia el color, agregamos un banano y volvemos a licuar Pasamos la mezcla a un molde Agregamos unas zanahorias en cubos muy pequeños y las llevamos al congelador por lo menos dos horas Para esos días calurosos no puede faltar una deliciosa paleta